bienvenidos queridos estudiantes del quinto año de educación secundaria a la sesión número 3 de tutoría elaborada por el programa 051 programa presupuestal de prevención y tratamiento del consumo de drogas en el ámbito educativo en la región callao el tema de hoy es soy autónomo frente al consumo de drogas que aprenderemos hoy reflexionaremos sobre la importancia de desarrollar nuestra autonomía para un comportamiento responsable frente a las drogas yo soy autónomo ahora vamos a observar las siguientes imágenes en la imagen número 1 observamos a una mujer gestando fumando cigarrillo y tomando alcohol y en la imagen número 2 podemos observar a un niño en la calle un adolescente inhalando terocal qué opinas de las imágenes mostradas seguramente te preguntarás por qué lo están haciendo y tal vez sentirás mucha tristeza al saber que han tomado una equivocada decisión o tal vez la vida ellos creen que los ha empujado a tomar esa decisión pero de qué o quién depende que una persona consuma o no alguna droga quizás compartas la opinión de que depende de uno mismo y tal vez esta señora y este adolescente tomaron una mala decisión porque no reconocieron su autonomía su libertad para poder decidir y aunque la vida fuera difícil hubiera muchos problemas ellos tenían la oportunidad de elegir el mejor camino pedir ayuda o buscar ayuda a fin de poder solucionar sus problemas pero no lo hicieron pensando tal vez que el consumo de drogas les pueda liberar de sus problemas pero observando las imágenes parece que no es así quiere decir que perdieron la posibilidad de mostrar su autonomía frente al consumo de drogas vamos ahora a dar lectura a una carta que una madre escribe a su hijo se titula el consejo de una madre sobre las drogas querido Johnny vas a comenzar la secundaria y al igual que la mayoría de los adolescentes tendrás que enfrentarte al riesgo que te ofrezcan consumir drogas al igual que casi todos los padres deseo que puedas rechazar cualquier ofrecimiento sin embargo estoy consciente de que a pesar de mis deseos decidas probar alguna de estas no voy a usar tácticas de miedo para disuadirte en su lugar compartiré contigo un poco de lo que he aprendido con la esperanza de que tomes decisiones saludables mi única preocupación es tu bienestar y tu seguridad cuando la gente habla sobre drogas se refiere generalmente a las sustancias ilegales como marihuana, cocaína, éctasis, heroína entre otras estas no son las únicas drogas que existen el alcohol, los cigarrillos y muchas otras sustancias como el terocal también son drogas y causan algún tipo de intoxicación el hecho de que unas drogas sean legales y otras no lo sean no significa que una sea mejor o peor para ti todas ellas son peligrosas porque cambian o alteran temporalmente el modo en que percibes las cosas y como piensas algunas personas te dirán que uno se siente bien cuando usa drogas y por eso lo hacen pero las drogas no son siempre divertidas la cocaína y el éctasis aceleran tu corazón la intoxicación alcohólica afecta tus reflejos fumar cigarrillos se convierte en adicción y en ocasiones causa cáncer del pulmón la marihuana altera como la gente piensa se comporta y reacciona he tratado de darte una corta descripción de las drogas que puedes hallar a tu paso he decidido no tratar de asustarte distorsionando la información porque quiero que confíes en lo que te digo aunque no te mentiré acerca de sus efectos hay muchas razones por las cuales una persona de tu edad no debe usar alcohol u otras drogas primero la excitación que causa la marihuana y otras a menudo interfiere con la vida normal es difícil retener información cuando se está eufórico así que consumirlas especialmente si lo haces a diario afecta tu capacidad para aprender en segundo lugar toma en cuenta que los adultos que tienen problemas con drogas por lo general comenzaron a usarlas a temprana edad tu padre y yo no queremos que te metas en problemas sin embargo puede que algún día decidas experimentar con drogas a pesar de mi consejo de que te abstengas creo que no sería una buena idea y te exhorto a que te informes más sobre sus efectos y consecuencias y tomes una decisión responsable hay muchos libros y referencias excelentes incluyendo el internet los cuales te brindan información confiable sobre las drogas siempre puedes desde luego hablar conmigo si no tengo las respuestas a tus preguntas trataré de ayudarte a encontrarlas te pido que seas cauteloso y observes a los jóvenes cómo se comportan cuando están bajo los efectos de alcohol u otras drogas si es eso lo que quieres para ti por favor yoni actúa con moderación es imposible saber que contienen las drogas ilegales porque no están reglamentadas la mayoría de las muertes por sobredosis ocurren porque los jóvenes no conocen la potencia de las drogas que consumen o las combinan con otras por favor evita participar en competencias de quien toma más en las que han muerto muchos jóvenes piensa que aunque la marihuana por sí sola no es fatal demasiado de esta puede desorientarte o causarte paranoia pensamientos de persecución en ocasiones y desde luego fumar daña tus pulmones ahora y más adelante puede quitarte la vida joni según te hemos dicho tu padre y yo acerca de varias actividades incluyendo el sexo piensa antes sobre las consecuencias de tus acciones lo mismo con las drogas sé prevenido y más que nada cuida tu integridad con amor tu mamá pensemos en las siguientes preguntas qué opinas de la carta que le escribe su madre a joni cuál será la finalidad de la madre al escribir la carta a su hijo por qué crees que la madre en la carta no le escribió que consuma drogas al parecer la finalidad de la carta de la madre de joni era dar a conocer la opinión que tenían sus padres respecto al uso de drogas y otras situaciones de riesgo como el embarazo adolescente el pandillaje y el contagio de enfermedades de transmisión sexual asimismo le pide a joni que se informe sobre las consecuencias negativas que trae el consumo de drogas invitándolo finalmente que estando bien informado joni tome la mejor decisión es decir que si decide no consumir drogas será por su decisión personal autónoma y responsable y no por presión de nadie entonces con todos los saberes previos cuál de las cuatro alternativas siguientes completa mejor la frase como factor de protección yo no consumiría drogas porque mis padres mis tutores y la ley me lo prohíben porque tengo miedo a sus consecuencias por una decisión personal autónoma y responsable porque cuesta mucho y no quiero gastar mis ahorros estimado estudiante de quinto sé que ya viste la respuesta correcta así es por una decisión personal autónoma y responsable buena elección entonces hemos comprendido el objetivo de la sesión que era desarrollar nuestra autonomía para un comportamiento responsable frente a las drogas entonces un estudiante bien informado y que quiera ejercer su autonomía y actuar con responsabilidad es un estudiante que le dice no a las drogas excelente respuesta excelente llegaste a completar la sesión una estrellita más para ti no te olvides de ver el video complementario y responder el formulario de preguntas de la sesión número 3 que llegará a ti también a través del link que tu maestro y tutor envíe a tu grupo de whatsapp muy bien nos vemos en la próxima sesión de tutoría bye bye bye